Y si yo te hablo de criptomonedas y te digo criptochamame, seguramente no vas a entender nada. Como yo no entiendo nada de esa temática, pero no te preocupes porque traje un especialista que nos va a estar iluminando un poquitito, enseñando un poco sobre toda esta temática. Él es Leopoldo Pérez Obregón. Él es abogado especialista en Derecho Económico y Financiero, pero también es músico. Se formó como pianista en el Instituto de Música de aquí de Corriente Carmelo Viasi. En el 2010, te cuento para conocerlo un poquito más, integró el ensamble orquestal del Instituto de Música. Y de ese ensamble, ¿sabes qué? Sale o nace, mejor dicho, a Corriente. Y de ahí editan un disco, este grupo de músicos, este equipo de músicos, editan un disco, puede ser de vuelta. Y de ahí sale un tema, El Bayonero. Y ese tema hoy es el primer criptochamame. Así que, atención, porque Leopoldo nos va a contar un poquito de qué trata todo esto. Bienvenido, Leopoldo. ¿Cómo estás? Bien, y vos, muchas gracias por la invitación. Muy correcta toda tu información. Fue así. Ese ensamble chamamesero después tocó en el Festival del Chama Menos. Conocimos con Tato Ramírez, que es el coautor del Mayonero. Fue el primer tema que hicimos. Lo compusimos como hace 10 años, te diré. Me fui un día, registré las imágenes que se ven en el video. El video está en YouTube. Tiene como 21.000 vistas el video. Sí, qué lindo. Ahora lo vamos a compartir. Bien. Y realmente, bueno, ese fue nuestro primer tema. Y es hoy el primer tema que está representado en la red de Ethereum como un criptochamame. Dios mío, ¿cómo es eso? Porque está como en una subasta, ¿no? Está siendo subastado, ya se vendió una copia. Hay cinco disponibles. Ya hay un coleccionista que tiene el primer criptochamame. Hoy en día, bueno, esto es parte de una tendencia más grande. El arte se está moviendo hacia el criptoarte en algún sentido. Que es una nueva forma de registrar la propiedad de una obra. En un registro descentralizado, inmutable. Descentralizado quiere decir que no lo administra ninguna persona. Inmutable quiere decir que nunca se puede falsificar, que nunca se puede modificar y que todo el mundo puede conocer. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que la persona que compra pasa también a ser dueña de ese tema, por ejemplo? Sí. ¿O de esa obra? Sí, no, porque pasan a ser dueños de una copia del original. Así como cuando vos te compras un cuadro de, no sé, un pintor que a vos te guste. Sí, sí, sí. Vos sos dueña del objeto cuadro Picasso. Pero la propiedad intelectual y la autoría de ese cuadro son cosas que el autor nunca puede renunciar. Claro. Se llaman derechos morales de una obra. Eso es conocido en la doctrina jurídica. No quiero hablar muy difícil porque quiero que se me entienda, pero básicamente en eso consiste. Entonces uno compra, es como decir, yo apoyo a este artista, yo soy el mecenas de este artista. Y también hay una cuestión de, llamémosle así, estatus cuando uno compra arte. Claro, sí. Vos coleccionás ese arte y aparecés en la plataforma de OpenSea, mar abierto, se llama donde se subasta, como uno de los dueños de ese archivo original. Claro. Y solo hay cinco copias, que yo determiné que sean cinco, porque obviamente la escasez hace al valor. Claro. Y posiblemente un día cuando se adopte más esta tecnología, ¿quién te dice el primer criptochamame de la historia? No termina valiendo mucho más. Porque escuché o leí por ahí que realmente había piezas de arte que se venden, o obras de arte, mejor dicho, que se venden por millones. Y esto es muy curioso porque vos decís obras de arte y todos tenemos una idea de lo que es el arte tradicional o lo que fuera. Sin embargo, lo que se mueve mucho en este mundo es el arte extraño. ¿Como virtual también? Virtual, pero arte que vos dirás feo, entre comillas. Por ejemplo, el otro día se vendió una roca, una colección de rocas que podría hacerla con Paint, mi sobrinita, digamos. Pero a la gente del mundo cripto les gusta también una forma de mostrar cómo el valor del dinero, de lo que es bello, está guiado por parámetros nuevos de un nuevo criterio de qué es lo que vale. Que eso es lo que está en discusión con las criptomonedas en algún punto. ¿Dónde está el valor de las cosas? ¿Pero eso se puede efectivizar de alguna manera? ¿Te referís al arte o a las criptomonedas? A las criptomonedas. Al decir, bueno, vendí, por ejemplo vos, que ya tuviste una venta de este cripto chamamé. ¿Eso en algún momento te llega en dinero efectivo o no? En la obra del NFT, el cripto chamamé, lo vendí en Ethereum, que es la moneda nativa de la red de Ethereum, que es como la segunda más importante con Bitcoin. Todos conocemos Bitcoin, ¿no? Sí, sí, sí. Esos Ethereum, si yo quisiera, los podría vender y hacerme pesos. Dólares no porque, bueno, hay que ir afuera, digamos, ¿no? Y a salvo que hay otra gente que sí, los hace dólares llevando a una cueva las criptomonedas y te dan dólares en efectivo. Este tipo de servicios también aparece. Vos sabrás que los argentinos somos muy rápidos cuando hay que preservar el dinero porque nuestros pesos queman, ¿no? Entonces el argentino sabe todo, lo que es el Bitcoin, lo que es el Ethereum. Digo, manejamos realmente una gran cantidad de información, creemos que no somos sofisticados, pero somos muy sofisticados en economía porque tenemos que administrar bien nuestro dinero. Todo argentino sabe cómo funciona la inflación, por ejemplo. Exacto. Bueno, y entonces cualquier persona puede, algo que considere arte, ¿no es cierto? ¿Puede subastar en esta plataforma? Cualquier persona, sí, que investigue lo suficiente que pueda subir esta obra a alguna plataforma. Sí, sí, sí. Es medio difícil las barreras de entrada para ingresar. Justo antes de entrar hablábamos de lo difícil que es por ahí la adopción. Claro. Y de cómo a la vez estas tecnologías de repente escalan y están ahí. Vos decís, che, pero yo no, no sé, hoy en día a cualquiera de nuestros padres, a mi mamá le cuesta un montón mercado pago. Sí, totalmente. Y sin embargo, una vez que lo aprendiste a usar, ya está. Digamos, vos para comprar, vender en el mundo cripto, tenés que usar una herramienta que se llama Metamask. Es una billetera virtual que funciona como una especie de tarjeta de crédito, pero más divertida. Donde podés, por ejemplo, tomar préstamos, dar préstamos y quedarte con un interés a cambio. Podés jugar a los jueguitos por plata, podés comercializar arte. Pero es todo virtual. O en algún momento pagás. Es que se paga. Vos para entrar en la red de Ethereum, la nafta es el ETH, es esta criptomoneda que hoy está más o menos 3.200 dólares cada Ethereum. Eso obviamente se puede partir en muchas partes. El cripto chamamé, la subasta empieza en 0.02, es más o menos 63 dólares al valor que se vendió el día de ayer la primera copia. Y ese es el valor de referencia. Después obviamente capaz que si empieza a ofertar más gente se torna más popular. Por lo pronto, más que la cuestión especulativa, a mí lo que me interesaba era que en esta tendencia global del arte pueda estar también representada nuestra cultura local, que era algo que estaba faltando. Yo creo que todavía no había un chamamé representado ahí y todos sabemos lo mucho que queremos los correntinos al chamamé. Y obviamente, bueno, para poder hacer eso hay que manejar la tecnología y también haber compuesto un chamamé. No, claro, necesitas esas dos herramientas de base, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, bueno, y ahora vos seguís, pones eso, tirás, digamos, en ese mundo de Ethereum y te avisan si hay... Te avisan. Te llega un mail cuando alguien hizo una oferta. Yo al de ayer hice la primera oferta. Esta persona se llama Celeste, una profesora de la Universidad de Itela de Buenos Aires. ¡Qué genia! Una genia total. Quería ser la primer coleccionista. La primer coleccionista es un porteño, ni siquiera es un correntino. ¿Qué hacen los correntinos? No están ofertando. No, bueno, tal vez no estamos tanto en el tema. No, es difícil la adopción, pero yo creo que ya en algún momento... ¿Y cómo se ingresa? ¿Esa es una app específica? Sí, es una app que es una extensión de Google Chrome. Es como algo que agregás al Google Chrome, que es el navegador que todos usamos. Sí, claro. Y también se tiene en el celular. Es una aplicación que parece un zorrito, y en el zorrito puedes hacer un montón de movimientos financieros sin pasar por un banco. Porque eso es lo que viene a ser el mundo de la descentralización. Eliminar al intermediario, sacar al banco. Yo puedo mandar un dinero a Indonesia o, por ejemplo, ahora estoy trabajando también con un proyecto. Estamos levantando una marca de Fashion Crypto en Beijing con una chica que conocí en algún momento en Buenos Aires. Ella vive allá. Estamos trabajando con diseñadores argentinos. Esta marca que realmente está pensada para dar una ropa copada a la gente que es fan de la industria. Y hacemos todos los pagos en criptomonedas. Argentinos, desde Beijing, en segundos, sin intermediarios. Y, bueno, no te puedo dar mucho más detalle del proyecto porque se está por lanzar, pero realmente es interesantísimo, es fantástico. Y yo espero que sea también algo que venga a traer un poco de realidad a la industria. Porque es como vos decís, a veces compramos arte. Ese arte está en dónde, no sabemos. Pero cuando vos te compras ropa... Claro. Es tangible. Se vuelve real. Es arte que podés vestir. ¡Guau! Y qué locura esto de cómo se globaliza todo. Es como decís, vos estabas negociando, haciendo transacciones con China, con Beijing. Y al no tener fronteras, aparte de no tener fronteras, no solamente en la distancia, sino también en el idioma, en las monedas. Absolutamente. Esta marca, de hecho, Nakayama se llama, toma un poco el nombre de Nakamoto. Es un homenaje a Nakamoto, que fue el creador de Bitcoin, que nadie sabe quién es. El tipo escribió un paper, o capaz un grupo de personas, escribió un trabajo teórico, alguien lo desarrolló. Y esto hoy es parte de una economía global, de una moneda que no es de ningún país. Vos tenés un Bitcoin, antes, bueno, el dólar, sabés que lo emitía la reserva de los Estados Unidos. Claro, sí, sí, sí. Y acá el valor es el valor que le damos los partícipes de la red. No depende de ni un gobierno, no hay un ejército atrás que banque Bitcoin. Bitcoin es el poder de la gente en manos de la gente. Mirá vos, guau, bueno. Para primera clase estuvo bien. No me tiré más info porque me está por enfrentar la cabeza. No, genial, genial. Y es, me siento de repente como escuchando sobre una película futurista. Es acá, es hoy, es lo que pasa. Es futurista y es lo que está pasando ahora. Totalmente. Al mismo tiempo es eso, tal cual. La verdad que gracias, gracias por venir, por informarnos, por ilustrarnos y también tan claro, tan preciso. Porque es un tema para los que no teníamos ni idea, es complicado. No, y además yo creo que también hay una virtud en este Cripto Chamamé que es mezclar el mundo más tecnológico con algo tan realmente autóctono, no solo del chamamé, sino que es la historia de los mayoneros y que esté filmado en el barrio de los mayoneros. Sí. Y es una afirmación, bueno, muy casera porque yo no soy cineasta, pero fui y registré lo que había que registrar, más en este momento que uno ve al Paraná devastado, ¿no? Sí. También es bueno recordar que el arte no puede solo vivir en la nube, sino que tenemos que cuidar también nuestra naturaleza un poco más. Claro, totalmente. Totalmente, gracias Leopoldo. No, gracias a vos. Que estés bien. Nos vamos a un corte y al regreso vamos a estar con Majoleiva, con moda. Ya volvemos.